Hola, mi nombre es Luz Marina Mantilla Cárdenas, yo soy la directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCHI, instituto que tiene por misión conocer la biodiversidad, conocer la gente, conocer la Amazonia en profundidad. Nosotros lo hacemos a través de una red importantísima de investigadores con una capacidad técnica enorme y con una infraestructura que tenemos distribuida en toda la región amazónica de Colombia. Esto es el 42% del territorio nacional. Estamos felices de poder darle a conocer a la sociedad colombiana y al mundo entero lo que significa esta bomba de agua, este corazón del planeta. ¿Por qué? Porque aquí distribuimos el agua dulce del planeta, distribuimos también todo lo relacionado con el cambio climático y es tan importante la Amazonia porque regula el clima. De manera que hoy nos sentimos orgullosos de estar en el CINCHI con toda su capacidad, con todos sus investigadores y con la gente que siempre tiene un espacio para la investigación, con quienes queremos transformar todas las amenazas que la Amazonia hoy tiene encima. El gobierno del cambio, dos años avanzando en dignidad. El gobierno del cambio, dos años avanzando en dignidad.